El Economista Televisión El volumen de negocio de la final de la apertura 2016 es el más grande en la historia del fútbol mexicano, con una valoración de 448 millones de pesos, de acuerdo con una investigación realizada por El Economista. El duelo que protagonizarán Tigres y América superará en más de 145 millones la serie entre los mismos norteños y pumas, que hasta el momento era la final más costosa. La final de la apertura 2016 entre Tigres y América será 51% más costosa para los aficionados de ambos equipos, con respecto a la edición de hace dos años, cuando águilas y felinos también protagonizaron el duelo por el campeonato. Los fans que decidan asistir a alguno de los dos encuentros tendrán que gastar en promedio entre 230 y 303 pesos más por una entrada, en comparación con los duelos de la apertura 2014. Además, será la serie que más dinero recaude en taquilla en la historia del fútbol mexicano, con 100 millones de pesos entre ambos juegos. El sector de restaurantes y bares tendrá beneficios de al menos 135 millones de pesos en las dos plazas y por los dos días donde se desarrollarán los juegos. Tan solo el domingo, el día de la final de vuelta en el Estadio Universitario, se estima que los aficionados gasten 45 millones de pesos, ya que el partido en la ciudad va por pago por evento y los restaurantes se convierten en la mejor opción. En Ciudad de México, el sector estima beneficios por 70 millones de pesos. Mientras los seguidores de Tigres y América se enfocarán en lo que sucederá dentro de la cancha, fuera de ella las empresas que patrocinan a los dos finalistas o que invierten su dinero para que sus marcas aparezcan en los 180 minutos, lo trascendental de este par de partidos se encuentra fuera del terreno de juego, sin balón de por medio. Solo en este rubro implica que se muevan 170.3 millones de pesos entre los dos partidos, con inversiones de las marcas que quieran aparecer en un momento con tanto rating por 492.855 pesos por 20 segundos en un spot de televisión y hasta un millón de pesos por permanecer durante todo el tiempo que dure el compromiso en un tapete sobre el césped. Con información de Marisol Rojas, Eduardo Hernández y Carlos Herrera, para El Economista Televisión, Lilia Galván.